Bueno, en ese sentido y como ya lo anunció el gobernador del estado, se tiene un operativo implementado, se tiene personal desplegado en el caso de protección civil en coordinación con las unidades municipales y los cuerpos de bomberos suman 570 elementos, los cuales se desplegaron en toda la entidad, tanto destinos de playa, como bañarios, como también la zona de montaña, con el objetivo puede brindarle atención a la población que acude en estas fechas. Cabe mencionar que obviamente este operativo lo trabajamos en la etapa preventiva justamente pues antes que iniciara este periodo, es decir, las unidades municipales en todos los destinos turísticos hicieron visitas de inspección donde justamente pues estuvieron verificando que contaban con las condiciones mínimas de seguridad para el efecto de que pudiesen recibir en la temporada de esta actividad, y después a los turistas que pudieran ir, ¿no? Sí, en ese sentido, por ejemplo, en el caso de que mandamos a Miales, hay varios puntos donde justamente hay bañarios y se revisan todas las condiciones de seguridad, se hablan con los prestadores de servicio justamente para que incrementen las cuestiones preventivas, se checa, hablamos desde las instalaciones de gas, se checa las reglas, el reglamento que tiene cada uno de los inmuebles, se dedica por ejemplo el Salto, también es otro punto donde va mucha gente en Minatitlán, todos ellos, las unidades municipales ponen especial énfasis para justamente que en esta temporada pues tengan las condiciones mínimas de seguridad, no obstante, que se refuerza, se despliegan recursos ahí para que pues de manera permanente estén atendiendo a la población. Tocaste un punto, el tema de los hoteles, ¿se reforzó previo a temporada? ¿La persona permitió algún incidente pues de, como sucedió en meses anteriores? Sí, bueno, recordemos que en ese sentido, ajá, ese tipo de inmuebles, como lo establece la propia normatividad de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima, deben de contar con un programa interno de protección civil y dentro de este apartado está incluido pues los dictámenes, ¿no? Como es el dictamen estructural, dictamen de la instalación eléctrica, cuenta con una unidad interna de protección civil que es el ente operativo responsable de verificar todas las instalaciones y que éstas se encuentren en buen estado, ¿no? De ahí pues la importancia de que esta unidad interna esté trabajando de forma constante para verificar las condiciones y ahorita que se viene un incremento en la demanda de los servicios propiamente de cada inmueble, pues que estos no son susceptibles de alguna falla, ¿no? Los municipios deben estar atentos ahí a apoyar y a pensar que se cumplan. Así es, es una acción que esta acción es constante, es permanente y justamente pues la hacen en primera instancia a las unidades municipales de protección civil. Bueno, si se refiere en el sentido de cuál tiene mayor demanda o a cuál va mayor turismo, obviamente es la zona de playa, aunque también se registra un incremento en lo que es la parte de balnearios en algunos municipios en especial y lo que es la parte de montaña, como es en el caso de Comana, ¿no? Tiene un evento Comana en el cual también pues acude población. Esencialmente nosotros estamos atentos a todas las condiciones de seguridad que pueda generarse en materia de protección civil para poder evitar algún percance. ¿Se acuerda en cuanto a lo que se dio el temprano el fin de semana pasado aquí en Colima? ¿Una relación precisamente de las infraestructuras y de aquí del Estado o de las zonas que se deberían haber quedado dañadas por esta sisma? Bueno, pues sí que existe un protocolo, ya tenemos un protocolo ya establecido, somos una zona altamente sísmica, ya que tenemos protocolos implementados. Inmediatamente después del movimiento, parte del protocolo es justamente una revisión inmediata de aquellas instalaciones que tenemos clasificadas como estratégicas para ver si hubo algún incidente. De antemano, pues, por la intensidad considerábamos que no era motivo para que hubiese alguna situación de falla, más sin embargo se activó el protocolo y bueno, de esta situación derivó la respuesta fue pues que no hubo ninguna afectación. Debo decirlo, fue perceptible en todo el Estado. Es importante pedirle a la población que esté preparada, que elabore su plan familiar de protección civil, que tenga su mochila de emergencia y también reiterar que los sismos no son predecibles y que justamente, por ende, debemos estar atentos y siempre preparados para cuando se registre uno, pues, saber qué hacer. Ricardo, ¿recomendaciones para la población en general que va a viajar o que va a las playas? ¿Cuál es lo que se recomienda realizar? Bueno, en principio, si va a salir de viaje es revisar las condiciones mecánicas y eléctricas de su vehículo para evitar algún percance. Obviamente el conductor, la noche previa que descanse bien. Y bueno, ya durante el trayecto es importante que el conductor no se distraiga, que evite distractores, que todos en el vehículo utilicen sin turón de seguridad. Es fundamental que traigamos un kit básico de herramienta a nuestro vehículo, como es llanta de refacción, el gas hidrólico para cambiar la llanta, equipo de señalización. Y bueno, ya en sus destinos turísticos, que observen las reglas que hay en cada uno de ellos, existen reglas, es importante llevarlas a cabo. En el caso particular de la playa, pues, sí decir, en principio, que les recomendamos que únicamente vayan o acudan a playas que cuenten con el servicio de guarda vidas. No todas lo cuentan. Recordar que la banderola roja es una zona de no baño y la banderola amarilla es una zona de baño con precaución. Y que no pierdan de vista a los menores. Para los que salen de vacaciones y hogares quedan solos, de vacaciones... Ok. Si va a salir durante varios días, en materia de protección civil, si va a salir durante varios días, pues sí te recomendamos que cierre lo que sería el suministro de gas, que de preferencia corte la energía eléctrica, para que no tenga ningún percance. Y, bueno, como medida adicional, pues, que informe a un familiar cercano que va a salir para que esté al pendiente en caso de que pudiera asustarse alguna eventualidad de su vivienda. ¿Cuáles están los servicios de semana última? ¿Alguna o almas muertos? El operativo todavía no termina. En ese sentido, obviamente, se hará un primer corte, terminando la Semana Santa, donde se dará a conocer, pues, lo que ha habido hasta el momento. Pero por el momento todavía seguimos desplegados con todos los recursos y estaremos atentos para bien darle atención a la población. Si me permiten mencionar, es muy importante que toda la ciudadanía, que toda la población, acate o haga propias las recomendaciones que se den. Nuestro objetivo no es generar un acto de molestia, sino por el contrario, de que disfrute sus vacaciones con bien. Y ahí, pues, que es fundamental contar en el apoyo de la población, porque por más que nosotros hagamos el esfuerzo, si la población no hace propias indicaciones, pues sí va a resultar más complicado para nosotros poder brindarles la atención necesaria. ¿En cuestión de equipo, están al 100%? Bueno, en ese sentido, yo creo que ninguna instancia en nuestro país puede decir que tiene todos los recursos necesarios, pero de ahí, pues, que se acude a la suma de recursos, suma de esfuerzos, y de un formato coordinada podemos decir que estamos en posibilidades de poder atender cualquier situación que se pudiese generar en la entidad. ¿Si es suficiente? Sí, contamos los recursos eficientes para poder atender alguna institución que se pudiera generar. Perfecto. Gracias, Ricardo. Sí, de nada. Por otro lado, Ricardo, este... ¿Ya? Sí. Efecto. Efecto.